Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 39. Qué versículo tan más acertado para el día de hoy que tenemos nuestro bando de oración, una de la tarde hora local de tu país. Y el día de hoy yo tengo una petición muy especial, me gustaría que pudieran tener en sus oraciones a mi familia, tanto a mi esposo y a mis hijas, como a mi familia política y a toda mi familia que se encuentra en Sinaloa y en algunos lugares de Estados Unidos y de México. Estoy pasando por una situación donde necesito tomar decisiones muy importantes, oremos para que el Señor pueda dirigirme y que yo pueda lograr hacer su voluntad y no la mía. Muchas gracias de antemano y ahora vayamos para el estudio que el día de hoy se titula Día de alabarte a ti mismo. ¿Te propongo hoy hacer siete cosas? A ver qué te parece. Vuelve a leer el texto bíblico, poniendo el énfasis en las últimas cuatro palabras, como a ti mismo. ¿Quién te está diciendo que ames a los demás como te amas a ti mismo? Jesús. Con eso, lo que te está diciendo es que eres una persona muy valiosa, por la que murió en el Calvario. Quierete. Admite que eres un diseño original, hecho a la imagen de Dios. En voz alta repite las siguientes palabras. Nada ni nadie me puede hacer sentir inferior sin mi consentimiento. Dios tiene un plan para mi vida. Jesús sabía que debes ser capaz de amarte y aceptarte antes de tener el valor de amar a otros. Necesitas quererte a ti mismo para que puedas ser capaz de querer a los demás como Jesús te pide. Haz una lista de cinco cosas que te gustan de ti. Comparte esta lista con tu familia. ¿Qué pasos puedes seguir para fortalecer esos cinco rasgos? Ahora, haz una lista de cinco cosas que te gustaría cambiar de ti. Comparte esa lista con tu familia. ¿Qué pasos puedes seguir para eliminar esos cinco rasgos negativos de tu personalidad? ¿O al menos tenerlos más controlados? Si hay cosas que no puedes cambiar, ¿cómo puedes aprender no solamente a aceptarlas sino a transformarlas en bendiciones? Haz una lista de cinco rasgos de carácter que te gustaría tener. Por ejemplo, ser más amable, más feliz, más sincero. Descubre qué dice la Biblia acerca de estos rasgos de carácter. Ahora, muéstrale a Jesús las listas que hiciste. Pídele que te muestre cómo puedes usar todos tus rasgos de carácter para ayudar a alguien en el día de hoy. Hoy, haz algo por alguien sin que te lo pidan y después no le digas a nadie lo que has hecho. Cuéntale a Dios cómo te sentiste al ayudar a otra persona. Agradecele por mostrarte cómo obedecer su ley de amor en este día. Bueno, pues vaya corriendo por su lápiz y papel para que pueda hacer las listas que la autora nos invita a hacer. Quizá no debemos ser egoístas, pero sí hay que querernos mucho a nosotros mismos. Hay que amarnos, hay que adorarnos. Porque de esa misma manera deberíamos amar a los demás. Que Dios te bendiga. Te mando muchos abrazos y besos a la distancia porque te amo. Bendiciones. Vejo. Gracias.